Vamos a cambiar de tema porque huele a matrimonio Ay, se van a casar El amor venció ¿Qué? Dalisa por fin va a caminar por el altar Mi amor, pasó el 14 de febrero Y yo quedé, mira, como mega Con la flor allá atrás ¿Qué pasó, eh? No, no, no toquemos ese tema Ay, papá Vamos a ver un chiste de la promesa de matrimonio de químico A su mujer y ahora lo comentamos Tíralo La mujer de las extensiones, ¿quién es? Es la mujer, ¿no? La novia Señores, por fin, ustedes saben que ellos han pasado por altibajos Acuérdate que se rumoró que químico Estaba teniendo una relación con la pomposa En aquel tiempo No, completamente falso, no, no, no Eran como la canción de Ana Gabriel Amigos simplemente amigos y nada más Mira, y tiene mucho tiempo que bueno que decidieron Ya formalizarlo así, de esa manera Me parece interesante que en épocas de pandemia Algunos de los urbanos Químico es de los urbanos que no les ha ido mal No les ha ido mal económicamente No, es muy bueno Que se ha mantenido en el gusto popular Yo a la mala he tenido que aprender de la música urbana, mija Ah, no, lo químico es uno de los peores Y es uno, sí, es verdad De los pocos que económicamente se han mantenido sonando Sí, así, y mira, hay que reconocer que los muchachos son estables Ajá Tú sabías, sí, los muchachos son estables con sus parejas Químico tiene muchísimo tiempo con la joven que me mueve en pantalla Y qué bueno que se hayan comprometido Ay, que me inviten a la boda Estabilidad como la del alfa, ¿verdad? Con la novia, ¿verdad? Si meter a Rosa Iris Mira, si yo te menciono la lista de los demboceros Hay que reconocer que el mayor porcentaje son estables Vamos a empezar con secreto El famoso biberón El famoso biberón Ajá El mismo lápiz que tiene su esposa, su señora También tiene mucho tiempo Han sido muy escasos los casos de demboceros que han durado poco tiempo Como el caso de... ¿Tú crees que esta relación perdure? ¿Que no perdure? Yo creo que sí Yo le deseo lo mejor Enrique, estoy hablando con ti Sí, no, estoy viendo las imágenes Eso es un teteo No, mentira Yo lo que estaba viendo Realmente es que el químico es uno de los pocos exponentes Que también al principio tuvo mucha controversia y luego no Y se ha mantenido estable Se ve que es un muchacho muy trabajador Y que ha tenido también muchísima suerte Dentro del género urbano Mucha gente preguntará Bueno, pero es que todo el que hace música urbana o hace ese tipo de música Se pega, señores De un millón de urbanos que hay No es tan fácil entrar en ese mercado Claro, claro Pero hablando de la relación de él Ojalá, de verdad, y le vaya bien Porque han demostrado que son muy agresivos Pero también han demostrado cierta estabilidad Sí, sí, ciertamente Y lo que le deseamos es la mejor de la suerte al químico ¿Tú quieres decir qué? Es un tipo bien, el químico es un tipo tranquilo ¿Tú quieres decir qué? Aunque aparente ser muy rudos También tienen su corazoncito Sí, ha sido estable Ha sido estable Hay que reconocérselo Y cabe señalar, según las imágenes Que en su nueva faceta como animador Vimos a Vaquero Ay, sí, vimos a Vaquero Ay, mira, acecha Cuidado Michael Miguel y Joel López Se les quitan el puesto también Bueno, ya que es la música, tú sabes Que Vaquero viene vengativo Y que con ese complot que ha anunciado de la trata Señor, hay que buscársela Dejen a Vaquero Hay que buscársela Hay que buscársela Vaquero es el de la bandana roja Que van a ver ahora mismo Ahorita a Sammy lo llaman Porque ya, como ya abrieron Ahorita a clavar Y comencé a picar Si Sammy es perra lo llamo Es para que presente Omega Interesante, sí Y al artista invitado Que ponga Marta Heredia De modo, quiero que es bienvenido el combo de los 15 Ay, no sean achicos para que los señores Muchas suertes ellos dos No sean achicos para que el avión Y no sean achicos para que el adentro Pero anoten como un trapo Oye, pero es que el al día Ahorita a mi